Yo tengo una especie de religión, para mí el amor y el poder tienen que ser puros, el poder tiene que ser puro para que se convierta en virtud y se ponga al servicio de los demás. Además, no me ha interesado nunca el dinero, nunca llevo décadas sin tener una cuenta de cheque, no cinco, diez años, no treinta, cuarenta, no sé llenar un cheque o una tarjeta de crédito, no sé, no traigo cartera, quien administra mis ingresos es Beatriz de antes, Rocío, y me daban para mis gastos, para lo elemental. Una vez, dos, tres veces me han pasado cosas, les voy a contar algunas. Una vez me fui con mi gran amigo Chema Pérez Gay al aeropuerto y pues Chema igual, le dije, vamos a tomarnos un café ahí en el aeropuerto y un pan, comernos un pan y nos fuimos y nos damos cuenta de que había que pagar y cómo le hacemos. Entonces, yo traía en la cartera donde traigo mi identificación para poder pasar cuando vamos a viajar, ahí doblado, un billetito, y él empezó también, que ahí pagamos. Otra vez voy al aeropuerto, me dejan ahí, iba yo a Tuxela y me pongo a leer y voy a ver el vuelo. No, ya se cerró, ya se fue y el que me había llevado pues ya no estaba. Y entonces, ¿y ahora qué hago? Aquí, en el aeropuerto. Y creo que traía yo, sí, también como 50 pesos, pero el viaje del taxi. Ah, no tenía yo las llaves tampoco para el departamento, se la había dejado al que me había llevado al aeropuerto. Y no tenía yo. Y voy con los taxis. Y ya le dije, ¿cuánto me cobran? ¿A qué lugar? Me acuerdo bien, a la jornada. Porque ahí está una mujer que quiero mucho, Chabelita, que es la que atiende ahí, secretaria, asesora, todo. Y ya llegué y le dije al taxista, y empezamos a… Ay, licenciado, es usted. Ya había… Esto que les estoy platicando es después de haber sido jefe de gobierno. ¿Y qué pasó? Pues fíjese que me dejó el avión y me va a esperar, porque voy a conseguir el dinero para pagarle. Ya subí, ya me prestaron el dinero y de ahí hablé para que me trajeran la llave y ya me fui yo al departamento. Y así, en otra ocasión, llego al aeropuerto y no había nadie y no trajo dinero. Y entonces, me saludan muy cariñosamente una familia. Entonces, les digo, ¿a dónde van? No, pues vamos. ¿No pueden llevarme? Sí, cómo no, le pasamos a dejar. Y ya me hubo subido y en eso llegó el que me iba a buscar. Tengo muchísimas, muchísimas anécdotas esas. No me importa, nunca me ha interesado el dinero, lo material. Pero también siempre digo, porque no me gusta ofender a nadie, que no todo el que tiene es malvado y respeto a todos. No más que yo tengo una manera de pensar y de ser. Entonces, ¿cuándo van a encontrar algo ilícito? No soy corrupto. Les va a costar mucho trabajo, pero que sigan su camino. Bueno, les digo todo esto también para ver si se ahorran dinero en estar espiando, porque todo eso cuesta muchísimo, o en estar escribiendo, nivelos.